hey hola que tal gente estamos en un nuevo video cual les traigo este nuevo truco de rp infinita y bueno gente les traigo esta nueva carrera de rp en el cual vas a ganar 4000 de rp y bueno por cada vuelta va a ser 4000 y bueno gente para el que quiere ganar rp tiene que estar de copiloto y turnarse con el amigo ahí para que ganen los dos rp o si quiere ayudar el otro así bueno esta carrera voy a dejar en la descripción del vídeo para que se la descarguen y la puedan usar y buena gente lo vamos a estar hasta la meta una vez que estamos aquí en el último punto vamos a esperar unos dos minutos o tres minutos o lo que ustedes quieran bueno gente vamos a esperar aquí el tiempo que tú quieras y las vueltas que tengas verdad también y bueno gente vamos a pasar aquí la meta con un minuto y 40 más o menos y bueno en la otra vuelta tienes que pasar en el minuto 35 si quieres y así sucesivamente por cada vuelta que pasemos los van a dar 4000 de rp y bueno gente si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete ayudan mucho y hasta la próxima chao y 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 ¡Suscríbete al canal!